En tardes de coleadera Y la mujer es tan bonita Sentada en la talanquera Con los caballos traqueíte Con los aperos más bonitos Tito pa' empezar la brega Nunca falta el tostonero Con la chuchería y la chupeta Y el borrachito bailando Siempre alegrando la fiesta Empiezan los narradores A nombrar los coleadores Y caballos de primera Pelonero el primer turno Tito Riven entró en la brega Pero el que no tiene fallo Oliver Guardel de puerta a puerta Se prendió la coleadera Se vio un toro salir Pero a primera carrera Y de mi refugio arranjo Se manejó Martínez Y mandado en King Malandro El famoso Isis Herrera Ollapero de la Baticueva Se cayó el toro a la primera Pero era José Barreto En la jefa de la Martinera ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Ya se escucha la emoción De los cuatro goleadores Uno quedará campeón Dejando el deporte en alto Orgullo de mi nación Y entre aplausos y alborotos Se lleva la premiación Se lleva el mejor trofeo Y de la reina más hermosa El beso que siempre quiso Ya no amor y coleo Es todo lo que sentimos Y entre palo de aguardiente Ya todos nos divertimos Y cae la noche entera Se escucha crujir la brasa De la carne de ternera La yuca y la guasacaca Disfrutando en forma amena Y en la tarima se oye El talento de llanera Se escucha a Fernando Tobar Echando versos criollitos Llegó Cheo Hernández Brisco Cantante de jerarquía Se subió a la algarabía Cantando el barretico Junto a Miguelito Díaz Entra desde coleadera Colores de mi bandera Difundiendo mi folclore Y mi patria Venezuela Venezuela ¡Gracias! 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 Gracias.